Solo soy un simple espectador, mi vida no siempre ha sido feliz, mi padre era un alcohólico que me pegaba cada vez que tenía la oportunidad, no lo puedo culpar el recipia a los mismos tratos, mi madre era muy conservadora, no nos dejaba ver muchas caricaturas ni series porque decía que eran para adultos, cuando yo tenía 12 años comencé a decir palabras obscenas, mi madre me pegó en la boca y me prohibió ver televisión por un año, sin embargo me las arregle para ocultarlo. Yo veía cosas que un niño no debía ver, padre de familia, Bob Esponja, Malcom el del medio, los Simpson, la pareja feliz, eran mi escape a la realidad, sin embargo, eventualmente lo supere, con las clases online, mi vida ha sido muy solitaria, no tengo tiempo para nada por los trabajos de la universidad, y el poco tiempo que tengo no tengo con quien pasarla, no se como hablar con la gente, llegue a crearme una cuenta en una plataforma de citas, mi decepción fue tal al ver que yo mismo no tenía nada que contar ni nada que ofrecer a la gente. Pienso que si no fuera por las películas y series que veo en mis ratos libres, me suicidaría por no tener nada que entregar. Era una tarde como cualquiera, terminé sorprendentemente los trabajos de la universidad, eran las 10 de la noche, sabía que faltando 5 minutos acaba los Simpson, los Simpson, hace muchos años que no los he visto en televisión abierta, apague mi computadora lo más rápido que pude y fui a ver el capítulo de los Simpson que daban ese día en el canal nacional. Cuando prendí la televisión vi a Homero Simpson con unos guantes de cocina y un cuchillo, pero no le di importancia, pensé que se trataría de algún episodio de Homero Chef, sin embargo Homero comenzó a cortarse uno a uno los dedos de su pie izquierdo con una cara de satisfacción en cada uno y prendió el fuego, al principio pensé que había visto mal y sería algún remate con ángulos falsos porque lo vi picando cebollas, sin embargo, después Homero comenzó a cortarse la cabeza para poner su epidermisis y comenzaba a probar su propia sangre diciéndole falta sal y colocándolo mientras de fondo se escuchaba una canción que nunca se había escuchado en los Simpson, como si el show quisiera que me burlara de eso. Homero comenzó a colocarse un destapacorchos en la oreja y la insertó dentro de su cabeza asata, arrancarse parte del caneo y lo usó para cocinar un pastel, luego procedió a arrancarse los dientes haciendo uso de una llave inglesa, esuchando el dolor de su sacada de dientes para decorar un pastel, luego Homero se cortó gráficamente el estómago para hacer una masa y cortó sus dedos para hacer arroz relleno. Para la siguiente escena había Homero flaco en el sillón, solo, pensé que había matado y comido a su familia, cuando de pronto su familia llegó, ellos lo notaron raro, más flaco, me alegro ver que la familia de Homero estaba bien, sin embargo, el personaje caminaba raro, se había amputado su propia pierna, Marge estaba de repente bajando las escaleras para ver a Homero comienzoose su propia pierna, Marge enloqueció. No pude ver más del capítulo y apague la televisión, pero después de intentar dormir, volvía a prender la televisión, para ver que todavía estaban pasando el capítulo, pero ahora de Homero solo quedaba el y su tronco intentando amputarse los codos mientras su esposa lo veía hasta da, de pronto un gordo más gordo que Homero entro y se cortó de golpe la televisión, para ver como el gordo estaba cocinando a Homero y Homero parecía disfrutarlo. Marge y familia recibieron una invitación a un restaurante llamado Homero, fueron a ver que había pasado pero, el platillo principal del restaurante era Homero, ahí estaba Lenny y Carl burlándose de la calavera de Homero, mientras que Homero estaba en el cielo burlándose de Jesús. Esperaba que el episodio acabase como alguna casita del horror, pero no, salieron los créditos normales. Para dar el siguiente programa, no sabía que es lo que acababa de ver, pero creo que no volveré a ver los Simpsons en un largo tiempo.